Música Hola bisuquitos, ¿cómo están? Y el día de hoy estamos otra vez en mi cocina porque les traje un monstruo que les va a encantar super super fácil de hacer y muy delicioso y así es, es un tiramisú en vasito antes de empezar les voy a comentar que este tiramisú no tiene los ingredientes originales de un verdadero tiramisú por eso es un tiramisú porque es para hacer ahorita en casa que tenga ese sabor al café y al crema, les da encantado y los ingredientes pues son muy fáciles de conseguir y ahorita pues ya ven que no podemos estar saliendo mucho entonces por eso vamos a hacer este tiramisú así super sencillo, con muy poquitas cosas y fácil así que vamos a empezar con los ingredientes y la me parece bueno y ya estamos aquí con los ingredientes para primero vamos a empezar a realizar la crema que yo voy a hacer en el que le hice un tiramisú y hacer tres cuartos de azúcar glas una barra de queso crema, la que tú más prefieras una taza de crema para batir y el recipiente donde la vamos a batir ahora una cosa, necesitamos que la crema para batir esté extremadamente fría si pueden, 20 minutos antes o media hora antes de que vayan a empezar a hacer esta crema métanla al congelador porque necesitamos que esté ultra fría y también vamos a usar la batidora eléctrica entonces las aspas de la batidora eléctrica el bowl donde lo vamos a batir también meta el precongelador porque necesitamos que esté super frío yo por cuestiones de que acá en Yucatán hay mucho calor entonces lo que hice es que puse unas bolsitas con hielo en un bowl más grande porque rápido se calienta esto así que vamos a empezar con esto me parece bueno entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tirar la crema para batir en el bowl y con una espátula vamos a rasparla para que caiga todo porque a veces la crema se queda pegada en el bowl entonces está en la tacita esta ahora si a la máxima velocidad que tenga su batidora vamos a empezar a batir después de unos minutitos que estamos batiendo vamos a incorporarle el azúcar glas y antes de encender la batidora lo vamos a revolver porque si no va a salir volando todo y ahora si volvemos a encender la batidora en el máximo vean como está quedando la crema como si fuera un merengue eso es lo que vamos a querer aquí lo que sigue es que vamos a incorporarle ahora el queso crema y vamos a volver a batir ya está yo batí por dos minutitos más es hasta que el queso crema se haya incorporado súper bien a la crema y vean como queda queda con bastante consistencia así que esto ya está y lo vamos a reservar un momentito al refrigerador mientras pasamos con el otro proceso ahora si vamos a pasar con los otros ingredientes es que van a formar la base de este delicioso tirazú y va a ser una taza de café el café que ustedes más quieran expreso, de olla, de cafetera, soluble, descafeinado este café ya lo endulcé con un poco de stevia ustedes pueden usar suca normal o si quieren usarlo así sin usar está perfecto un poco de cacao en polvo esto es completamente opcional le pueden poner si no tienen cacao en polvo le pueden poner si tienen por ahí alguna barrita de chocolate o algo así eso no puede ser un poco de canela en polvo un paquete de galletas normalmente se usan marías pero en lo particular me gusta mucho con estas galletas canelitas porque tienen ese sabor a canela que combinado con el café está excelente y una bolsita así para que ahí metamos las galletas y las vamos a disolver así que vamos a empezar abriendo las galletas y las vamos a meter en esta bolsita ok, ya las tenemos aquí cerradas y con algo, lo que ustedes quieran vamos a empezar a aplastar muy bien ya teníamos esto aquí hecho así que ahora sí vamos a pasar con la preparación o sea, ya unir todos los ingredientes para formar este rico y delicioso básico ahora sí tenemos ya los ingredientes aquí todos listos para empezar a armar este rico vasito y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la crema batida que hicimos con el filadelfia en una maga pastelera y aquí tengo una si no tienes una maga pastelera puede ser una bolsa mejor y aquí ya la tenemos y la vamos a dejar aquí de este lado y ahora lo que vamos a hacer es que las galletitas que hicimos aquí vamos a usar un vaso escogen el vaso que ustedes mantengan desde donde quieran servir este rico y vamos a poner un poco de galletita y lo vamos a ir aplastando un poquito más de galletita ahora a esta galleta le vamos a agregar un poco del café que hicimos de la tacita de café del café que ustedes hayan escogido lo vamos a bañar de este café y ahora vamos a poner un poco de esta crema y aquí viene la parte de vamos a ponerle un poco de cajillo en polvo si a ustedes no les gusta la canela pues la pueden emitir pero es que la verdad que la canela con un paladocito va a ser más fácil la canela le da un toque genial al café le vamos a ir haciendo así nos acerqué un poquito para que vean como está quedando este asunto y ahora un poco del cacao en polvo el cacao en polvo si no lo tienen pueden usar chocolate en barra o cualquier chocolate que tenga lo único que tienen que hacer es rayarlo para que caiga aquí y listo con eso es suficiente le vamos a poner aquí un poquito espolvoreamos acabo en polvo volvemos a repetir este proceso rayititas listo listo ya hemos terminado este rico y delicioso postre de tiramisu la verdad está súper delicioso animense a probarlo nos quedó bastante cantidad como para realizar otros tres más así así que toda su familia va a alcanzar a probarlo y bueno suquitos ya vieron que fácil es preparar este rico y delicioso tiramisu en vasito y aquí lo tengo y la verdad se ve súper bonito es súper fácil de hacer ya lo vieron y de verdad se ve súper bonito y huele hermoso no sé pero a mí me encanta el olor a café con canela bueno pues llegó la hora que más me gusta así que vamos a probar a ver qué tal quedó vamos a probar vamos a probar vamos a probar galletita mmm que rico quedó la galleta esa de canelitas le da un toque genial porque tiene su sabor a canela y hace que sepa mejor mucho mejor está excelente bueno pues espero que les haya gustado mucho esta receta háganla les va a encantar compártanla con tus amigos y suscríbanse al canal regalenle un like y nos vemos en el siguiente video adiós y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal